Hola, amigos. Bienvenidos a mi canal de YouTube Español con Sohana. Hoy aprendemos sobre los saludos y las despedidas en español. Empezamos con los saludos. ¿Sabes cómo se dice hi en español? Hola. Hola. Entonces, en español, hi es hola. Sí. ¿Sabes cómo se dice how are you en español? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Entonces, en español, how are you es ¿Cómo estás? Sí. ¿Sabes cómo se dice good morning en español? ¡Buenos días! Entonces, en español, good morning es buenos días. ¿Sabes cómo se dice good afternoon and good evening en español? ¡Buenas tardes! Entonces, en español, good afternoon and good evening son buenas tardes. ¿Sabes cómo se dice good night en español? ¡Buenas noches! Entonces, en español, good night es buenas noches. Estas son todas las palabras para los saludos. Ahora, empezamos con las despedidas. ¿Sabes cómo se dice see you later en español? ¡Hasta luego! Entonces, en español, see you later es hasta luego. ¿Sabes cómo se dice see you soon en español? ¡Hasta pronto! En español, see you soon es hasta pronto. ¿Sabes cómo se dice see you next week en español? ¡Hasta la próxima semana! En español, see you next week es hasta la próxima semana. Finalmente, ¿Sabes cómo se dice bye en español? ¡Adiós! ¡Hasta la próxima semana! ¿Cómo se dice, how are you, en español? Correcto. En español, how are you, es cómo estás. ¿Cómo se dice, good morning, en español? Correcto. En español, good morning, es buenos días. ¿Cómo se dice, good afternoon, or good evening, en español? Correcto. En español, good afternoon, and good evening, son buenas tardes. ¿Cómo se dice, good night, en español? Correcto. En español, good night, es buenas noches. ¿Cómo se dice, see you later, en español? Correcto. En español, see you later, es hasta luego. ¿Cómo se dice, see you soon, en español? Correcto. En español, see you soon, es hasta pronto. ¿Cómo se dice, see you next week, en español? Correcto. En español, see you next week, es hasta la próxima semana. ¿Cómo se dice, bye, en español? Correcto. En español, bye, es adiós. Espero que hayas aprendido sobre los saludos y despedidos. Gracias por ver. Hasta la próxima. Bye, mamá. plannedyeo, bien pareto. Am fu Soba. ¿Qué es esto? ¿Cómo se dice, no?